Podemos señalar que combustible de aviación tenemos, que el país tiene la garantía del abastecimiento y que ahora lo que estamos revisando son las cadenas de suministro y las comercializadoras para verificar toda la línea logística que permita que todo el abastecimiento en el país esté cubierto. Desde el Ministerio de Minas y Energía hemos adelantado durante toda esta semana una serie de acciones que vamos a profundizar y a mantener durante esta semana que tienen que ver con el monitoreo de todas las cifras de oferta y demanda de los combustibles para cada una de las aerolíneas y cada uno de los aeropuertos. A su vez iniciamos el día de hoy unas inspecciones a cada una de las comercializadoras para evidenciar, verificar sus inventarios y hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio también acciones para verificar las posibles fluctuaciones y verificar por supuesto las condiciones del mercado que se han presentado durante esta contingencia. Con el Ministerio de Transporte, Ecopetrol, Las Comercializadoras y IATA que hace parte de la agremiación de aviación en el país venimos entonces trabajando y seguiremos desarrollando este PMU de combustible de aviación para garantizar que durante esta semana tengamos un seguimiento permanente diario y podamos comunicarle al país cómo evoluciona la situación en cada uno de los aeropuertos. Gracias. Gracias.